¡Baila, bailadora! Y esto es... ¡Lupa Ilumina! Esa negra bailadora cuando baila te enamora Cuando mueve la cintura pone un pasito pa' atrás Cuando mueve las caderas yo no dejo de mirarla Le pone su sabrosura y no para de bailar Esa negra bailadora cuando baila te enamora Cuando mueve la cintura pone un pasito pa' atrás Cuando mueve las caderas yo no dejo de mirarla Le pone su sabrosura y no para de bailar ¡Baila, bailadora! ¡Bailadora! Esa negra cuando baila te enamora ¡Bailadora! Tiene ritmo, tiene lleno a toda hora ¡Bailadora! Esa negra cuando baila te enamora ¡Bailadora! Tiene ritmo, tiene lleno a toda hora ¡Bailadora! Mueve la cintura, la mueve con esa grosera Mueve las caderas y menea Ya no para de bailar Mueve la cintura, la mueve con esa coarse